¿Ven? ¿Qué lo dijo? Que esto es el Euromiling aquí de todo. Antonia, esto es, para que tú lo sepas, porque yo sé de lo que hablo, esto de las grandes superficies. Y nosotros los americanos somos los pioneros en hacer grandes superficies. Te voy a decir una cosa, si estuvieran en el McDonald's, te diría que esto ya está armazoso de excusa de la América. Antonia. Además, esto es una superficie europea. ¿Claro? Nada de americana. Hombre, esto es una empresa que se llama Leroy Melis. Sí. Y llevan 20 años en España. Claro. Paso aniversario, por lo tanto, cantemos todas. ¡Ay, bebe, bebe, Leroy Melis! Mira, cumpleaños, feliz. Con el Chico, está pa' me la escústame. Esto que lleva tanto tiempo, porque yo me imagino, porque preciente que no pienso. Sí. Entonces, disociate, tú eres mago y el bailarín lo que han tenido que ganar para poner negocios. ¿Qué mago y qué bailarín, Antonia? ¿Qué mago y qué bailarín va a ser, sí, quizá? Que no entiendan ese cuerpo. El mago Melis. Sí. Y Leroy, el bailarín de Sama. ¡Ay! Agua, tu mil, tu vela, agua, tu mil, de tu gana. Callarse, que está yendo al petardísimo. Pero qué petardo. La verdad. Aquí se puede buscar de todo, aquí podemos encontrar. Hombre, aquí vamos a encontrar todas las cosas que queremos encontrar. Miren, mira las cortinas. Mira qué costa más. Mira. ¡Qué tenestio! También podemos buscar los huevos de cama. Un tazzo que va a ponerle las manos encima a todo. Y lo va a ensuciar todo. No, no huevos de cama. No, 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 no. Como ha tocado, como ha tocado las cámaras. Que no me entiendo. ¿Qué dice? ¿Qué? Los huevos de cama. Podemos buscar también los huevos de cama. ¿Qué huevos de cama? Ni huevos de cama. Es como una calentorra, por día pensándolo bien. Y tanto que es calentorra, porque lo que tiene que decir es juego de cama. Juego, juego. Juego de cama. Game, game, game. ¿Qué vergüenza? Game, game. Pues está todo el día pensando lo mismo. Play and game. Claro. Play and game. Pero si os traen, Antón, esta me gusta a mí. Son bonitas. Bonitas. Venga, vamos para adelante. A mí me gusta mucho esto. Esto lo podemos poner en la salita, Antón y deja color escudo. Porque a ti te gusta más el rosa. A mí me gusta más el rosa, como la pantera y como la magra que lleva. Vamos a enseñar otra cosa. Qué bonito está todo. No, no, no. Dile que lo leáis. ¿Qué pone ahí? Productos de folleteo. No, Antón ya. ¿De folleteo? ¿Antón ya? No, 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 no. No, 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 no. Productos de folleto. Pues yo quiero uno de esos. No, 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 no. Mira, mira, mira. Ve cómo está todo el día donde no tiene que estar. Escúchame más. Esto es para las dosas de los clubes. Darte en el mismo de folleteo. ¿Qué pone folleto? ¿Aquí es donde? ¿Aquí es donde? ¿Hace el amor? Ay, oh, oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Sinta ahí, Antón ya? ¿Antón ya? ¿Qué alegría que te lo hay en el libro? Sí. Tenga estos detalles para cuando te cojas como a mí. Si esto es de... No vayas en ahí. Si está que estoy haciendo pipi, ¿será qué? Oh, oh. ¿Antón ya? Pero si esto es para que la gente lo compre. Pues claro, pues ya lo compré usado. ¿Pero qué está diciendo? Pues quizás esto es un detalle que lo pongas aquí. Porque yo es que además no reté tu estado. Que eso menos mal que me tira la brajita para el lado y la tengo ahí. ¿Y de qué va, Antónia? Dame una pañita. Eso es verdad que no va. Dame este papel. Dame este papel. Pero no es buena idea para... Cállate. Antónia, por favor. ¿Qué está haciendo? Desde luego, Antónia. Ya está. ¡Ay! ¡Ay! Tira. ¿Eso qué es? ¡Oh, las bañeritas de pompita! No, hija, por favor, no digas esto. Esto se llama bañera de hidromastal. ¡Oh, no, no! Esto es lo que tú tienes en tu casa, Antónia. La bañera está con hacer paco, los cuercos, hacer... Mira, Sarín, te voy a decir... Es que es mentira. Ve cómo me busca la boca. Tú también te comes las berce, los potajes, los cusos, los truenos de genitaza. Desde luego, a mí me da cuenta. Tú no tienes un culo ahí. Y no se los puede sacar. Y una gran bomba. Dale, voy a hacer, Antónia. Yo lo voy a probar. ¿Qué va a probar? ¡Ay, qué buena, Antónia! ¡Qué lo va a probar! ¡No, a ver! ¡Despátela, ahí lo vaya a venir, hombre! ¡Mire! ¡Cómo, no, eh! ¡Es súper cómodo! ¡Ay, mira, esto! ¡Que va a venir el hombre! ¡Tú da la ataca! ¡ ¡Qué hombre! ¡A tú la ataca! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es de nuevo! ¡Oh! ¿Qué viene, año, el hombre? ¡Uff! ¡Guarda! ¡Oye la... ¡Espérate, ma! ¡Espérate! ¡El guarda! ¿Qué va a ir ahí? ¿De luego? ¿Eh? ¡Sí! ¡Espérate, ma! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Por qué? Tranquila, tranquila, que esto es para que no nos vea el guarda. El hermano del llanero solitario. Menos más, menos más que nos están dando cuenta. ¿Qué pasa? ¿Antonia? ¿Cómo es? ¿Antonia? ¿Qué tenemos que estar aquí? ¡Chiquita! ¡No me puedo levantar! ¡Mira que venía! ¿Qué pasa? Mira más, que he visto una cita, tú has visto la oferta. No duele nada. No duele nada para llevar el carro. El carro es imposible. ¿Qué va a ser, Antonia? Pues mira, lo que viste, lo que yo te he visto. ¿Qué? ¿Ve? Cusa. ¿Qué pasa? Esto. Mira, pero, vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo qué? Estoy cansado y me monto. Mucho hondo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ve para acá? ¿Qué? Venga. Súbete ahí. Súbete ahí. ¿Yo aquí? Súbete ahí. ¡Ay! No, pa' una vez que te vas a subir. Dame caso. Tranquilita. Déjame. Que me voy a llevar esto para jardín. ¿Para jardín? ¿No has visto la oferta? ¿Cómo es? ¿Y qué más? ¿No has visto la oferta? Mira plantita, qué bonita. Coge tú las plantas. Oye, Antonio aparezco. Venga. La Virgen de los Reyes aquí. Venga. Coge tú este. Mira, o más. ¿Ahora qué hago? Otra ciguita más. ¿Otra más? Espera que la voy a poner aquí detrás. Espera. Cállate, Alfavo. ¿Qué? Mira. ¿Ves? Coge los precios. ¿Los precios para qué? También, porque están de oferta los precios. ¿Los precios están de oferta? Claro. ¿Esto cómo va? Ahí hay una sombrilla, Antonio. ¿Esto cómo va? Espérate que yo esto no sé cómo va. Espérame. Venga. ¿Qué pasa, hija? Coge esto. ¿La mesa? La mesa. Coge de a mí. ¡No vaya a partir! Llega. ¿Esto qué es? Una sombrilla. ¿Una sombrilla para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Para que no te debes estar aquí dentro? Pero si aquí no está, Antonio. Da igual. Ahí. Guay. Ay, Antonio, ¿qué cosa? Mira. Digo una cosa, Antonio. ¿Qué? Si no tenemos jardín en casa, ¿para qué hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Digo yo que te falta algo a ti. Que me falta, entonces. Te veo... ¿Cómo no? Argo. Déjame. ¿Qué vas a poner ahora? ¡Antoña! Mira. ¿Qué? Mira qué bonita la plata, mira. Mira. ¿Y qué ve hasta ahora? Parece la oración en el huerto. ¿Y usted me ve? Hombre, la oración en el huerto parece. Venga, vámonos para la caja ya, linda. Ahora debería de cantarme tú. ¿Que te canto una saeta? ¿Una saeta? ¿Una saeta? Mira cómo los chino. Ay, palaca. Ay, palaca. Ya vamos. Oh, palaca. No vayas a socar con nada, Antonio. ¿Qué? Mira. A ver si te vas a socar con algo. Es que no veo. Indícame tú. A ver. A la derecha. Antonia. Antonia, que te vas a cargar esto. Omar. ¿Quiere dirigirme? Pero es que te has tirado el cartel. Antonia está para atrás. Antonia. Coño, ¿qué te vas... ¿Qué estás haciendo? Antonia. ¡Este que me está formando! ¡Ay! ¡Antonio! ¡Este que me está formando! ¡Quiero ayudar! ¡Peró ayudá! ¿Cómo? ¿Si no puedo moverme? ¡¿A un chupuñeque de la madre?! ¡Eso que es el cartel este?! ¡A mí está de... ¡Derá! ¡Pero díjate los que le lleva todo! Este que lleva, coño. ¡Quítalo! tú lo has partido yo esto hay que pagarlo pagarlo yo solo puedo ir que estás haciendo Antonia por favor venga ahora para atrás venga hasta adiós adiós Leroy ya vendremos otra vez esto por la caja la que caja que te lo llevas sin pagar hombre Antonia que nos va a haber guardia que guardia que guardia está ahora mismo buscando otra cosa no la perdone que que por aquí no la ha salido claro todo esto es devolución es devolución no devolución no pero usted por donde ha entrado por donde va a entrar por la puerta va a entrar volando como los hombres ya la habían cobra antes y hemos venido a devolver entonces hemos salido por aquí no puede salir como que usted como se llama Eulen Eulen con nombres árabes de los niños no 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 pero es que cabrón antes que presentarte de compra que ya lo hemos presentado que hemos presentado de compra coño ya lo hemos presentado si además todo esto donde está donde están los precios búscalo pues bueno si usted vea no que nos vayamos ya que si fuera de aquí que si fuera de aquí y hazte un trasplante de pelo ve con Marcina ve con Marcina es que parece mentira vamos vamos Antonia hija estoy reventada me voy a decir una cosa dime yo vamos a ver ¡Gracias!